Y el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella, afirmó que van a colaborar en la investigación sobre lo ocurrido en Temisco, Morelos, donde un operativo de la policía derivó en un enfrentamiento con presuntos delincuentes, pero sobre todo en la muerte de seis personas, entre ellos cuatro mujeres, un hombre y un menor de edad. Ahí estuvo Paco Santana. Yo estaba en el baño cuando empezó la tragedia, entonces balazos, pues, muchos balazos. Como cuarto de hora, más o menos, pero la balazera está, está, está. ¿Qué se escuchaba? Un grito de unas señoras, nada más. Y otro sería de las mismas policías, quién sabe. 15 elementos del grupo elite de combate de Morelos llegaron ayer hasta la calle Francisco y Madero, 238, en Temisco. Una llamada anónima ubicó ahí a José Alberto Valdés Chapa, a quien las autoridades señalan como integrante de una organización delictiva ligada a los Beltrán Leiva. Momentos antes, las autoridades habían detenido a un integrante del grupo rival, identificado como José Manuel, hijo del Crispín, señalado como integrante del cártel de Jalisco Nueva Generación. Un señor. ¿Qué decía? Le decía que le disparara al otro. ¿Y después? Después el otro le disparaba y después le quedaba disparando. Y después el otro también le disparaba, se estaban disparando. Y después ya no se escuchó nada. Sí se oían gritos que pedían ayuda. Mujeres y muchos niños y gritaban los niños. El reporte de los policías señala que fueron recibidos a balazos y tras reparar la agresión, se enteraron de la presencia de mujeres y niños. Se escucha la voz de una mujer y al momento de percatarse que hay una femenina en el interior, los elementos dejan de disparar, se resguardan en la calle y de adentro hacia afuera siguen recibiendo detonaciones por aproximadamente dos horas. Se le dieron los comandos verbales de decir, entréguese, no pongan riesgo a su familia si es que la hay. En el domicilio, los policías confirmaron la presencia de José Alberto Valdés Chapa y de sus presuntos familiares. Cuando se percatan los mandos de quién se trataba, piensan que hay un arsenal allá adentro por los antecedentes anteriores. No disparan, se mantienen al margen. Finalmente toman la decisión de aventar gas pimienta. Son detenidos y ya lamentablemente nos encontramos que en el primer refuego hay seis personas que pierden la vida. Son imágenes del interior de la casa. Hay ropa de niños y adultos, juguetes y cristales en el piso. Hay enseres domésticos y utensilios no lujosos. Luis Daniel Preciado García, novio de María del Rosario Valdés Chapa, quien murió en los hechos, asegura que ella le llamó por teléfono durante el enfrentamiento. Él, ¿quién es? Alberto Valdés Chapa. José Alberto Valdés Chapa. Él, ¿quién es en tu familia? Mi cuñado. ¿Hermano de? Mi novia. Llegó el momento en que yo dejé de escuchar su voz, que se escuchó que se cayó su teléfono, pero se seguía escuchando el tiroteo, se seguía escuchando gritos de niños, de las personas que todavía estaban alrededor de ellas, que me imagino que todavía seguían con vida, porque pues yo ya no escuchaba la voz de mi novia para nada. Bueno, por supuesto, la investigación, lo que tiene que dilucidar es si las autoridades, y en este caso, si este grupo de élite de la policía actuó de conformidad con lo que tenía que hacer con los protocolos y por qué resultaron muertas estas personas. Se está esperando saber cuál es, quién disparó, qué disparos provocaron la muerte de estas seis víctimas.